Hola amigos, bienvenidos. Irán y Rusia retan al occidente y estrechan su alianza estratégica. Irán y Rusia extienden el acuerdo de cooperación integral hasta marzo del 2026 y refuerzan su alianza estratégica frente a las sanciones occidentales. La República Islámica de Irán y la Federación de Rusia han renovado por otros cinco años su tratado sobre los principios de las relaciones y los principios de la cooperación firmado el 12 de marzo de 2001. Según ha anunciado el embajador iraní en Moscú, capital rusa, Kaseb Yalali, la Cancillería de Irán ha celebrado el 20 aniversario de la firma del acuerdo de cooperación integral entre Teherán y Moscú y destaca que el evento coincide este año con el intercambio de mensajes importantes entre el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayed Ali Khamenei y el presidente ruso Vladimir Putin. Mediante un comunicado, el Ministerio Iraní de Relaciones Exteriores ha considerado a Rusia como un amigo y un vecino poderoso con el que aboga por impulsar la cooperación en todos los terrenos en base al respeto mutuo. Gracias a la determinación de los líderes de ambos países, las cooperaciones de Irán-Moscú ya están más estrechas que nunca y benefician a los intereses de la región de Asia Occidental y el mundo entero se lee en la nota Irán y Rusia rechazan las sanciones unilaterales e inhumanas impuesta por potencias hegemónicas, se oponen a la injerencia occidental en los asuntos internos de otras naciones y urgen al mundo a respetar el derecho internacional. A principios de este mes en curso, el embajador ruso en Irán, Levan Zagaryan, entregó un mensaje de Putin al asesor para asuntos internacionales del líder de la revolución islámica de Irán, Ali Akbar Belayati, durante una reunión en Teherán. Se trata de la respuesta del mandatario ruso a un importante mensaje del líder de Irán sobre asuntos estratégicos para los dos países, cual fue entregado en febrero durante una visita a Rusia del presidente del parlamento iraní Mohamed Baquer Kalibaf. Durante la reunión con el embajador ruso, Belayati consideró a Rusia e Irán como importantes amigos y vecinos estables que mantienen relaciones estratégicas en varios campos y destacó que la victoria de Siria en la lucha contra el extremismo es un ejemplo de cooperación efectiva entre Teherán y Moscú. Alianza Irán-Rusia busca reducir la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos se expresa preocupado por el aumento de la influencia de Irán en la región de Oriente Medio tras la extensión de los conflictos armados en Irak, Siria, Afganistán y Yemen, indica un alto cargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono. El jefe del Comando Central de Estados Unidos, Hussein Kong, por sus siglas en inglés, el general Joseph Bottle, en un informe ofrecido al Congreso del país norteamericano, advirtió de que el cambio que ha surgido en las fronteras geográficas en la zona ha facilitado que Irán y Rusia influyan más en la región bajo el dominio del Comando Central de la Fuerza Aérea Estadounidense. En su reporte, citado el sábado por el diario digital ruso Gazzetta Roo, sostuvo que Teherán, gracias a los muchos afiliados que tiene en la zona y sus aliados, entre ellos el movimiento de resistencia islámica de Líbano, Hezbollah, ha ingresado en áreas bajo el control de la Fuerza Aérea del Senkong. De este modo, expresó su preocupación por la presencia de la República Islámica de Irán en la zona, particularmente en Irak y Siria, y pasó a considerar a Teherán una amenaza seria para los intereses de Washington. A su juicio, la cooperación bilateral que existe entre Irán y Rusia, además de que busca garantizar el gobierno del presidente sirio, Bashar al-Assad, pretende reducir la influencia militar de Estados Unidos tanto en Irak como en Afganistán y hacer desaparecer la antigua colaboración estratégica que mantienen Estados Unidos y Turquía. En otra parte del texto alerta de los esfuerzos de China por desarrollar sus vínculos económicos y diplomáticos con el país persa, a su parecer, el levantamiento de algunas de las sanciones internacionales ya impuestas contra Teherán ha allanado el terreno para su incorporación a la Organización de Cooperación de Shanghái, un tema que, conforme al militar estadounidense, ha dado como resultado el reforzamiento de las relaciones incluso de seguridad entre el gigante asiático e Irán. Desde el comienzo de la crisis siria en 2011 y la de Irak en 2014, Irán ha proporcionado asesoramiento militar y ayuda humanitaria a estos dos países, Damasco y Bagdad, han agradecido en reiteradas ocasiones el apoyo iraní en la erradicación del extremismo de sus respectivos territorios. Por otro lado, la Unión Europea planea coordinar con Estados Unidos y el Reino Unido la política relacionada con Rusia. La Unión Europea tiene la intención de coordinar la política relacionada con Rusia con Estados Unidos y el Reino Unido, declaró el jefe del Consejo Europeo Charles Michel. Tenemos serias diferencias con Rusia, pero no estamos intimidados. Esperamos que, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, podamos coordinar y cooperar en la política con respecto a Rusia, dijo Michel durante una videoconferencia organizada por el grupo de reflexión estadounidense Atlantic Council. El funcionario europeo anunció que la Unión Europea mostrará su determinación, mantendrá la calma y defenderá sus intereses. Michel subrayó además la existencia de ciertas iniciativas rusas en el marco de las relaciones con Turquía, que es miembro de la OTAN, las cuales no siempre responden a los intereses europeos y estadounidenses. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú estaba interesada en darle una nueva vida a las relaciones con la Unión Europea y recordó que no fue la promotora de su deterioro. Como se sabe, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, realizó una visita de trabajo Moscú donde sostuvo negociaciones con el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y se reunió con representantes de la sociedad civil. Al término de su visita a Borrell constató que las autoridades rusas no están interesadas en revertir la tendencia negativa en sus relaciones con la Unión Europea y afirmó que Rusia no ha cumplido con las expectativas al no convertirse en una democracia moderna constatando que Moscú no está dispuesto a dialogar con Bruselas sobre derechos humanos y libertad de prensa. Por otro lado, Irán rechaza ataques de Estados Unidos contra fuerzas iraquíes en Siria. Continúa la ola de condenas a los ataques aéreos de Estados Unidos contra las fuerzas iraquíes que luchan contra los extremistas en el este de Siria. Irán expresó su firme rechazo a tales medidas ilegales de Estados Unidos sura. ¡Gracias!